Es increíble, es increíble este tema de la destrucción, las presas, las presas que están causando. Estos carros tienen, o tenemos más bien, mejor dicho, tenemos aproximadamente como una hora de estar aquí parados. Ustedes ven que esto, que no avanza, no avanza. Pensábamos que era, pensábamos que era algún accidente por allá adelante. Aquí estamos en el, llegando al cruce de, bueno, nosotros vamos para San José, pero aquí es casi en el cruce para entrar hacia el Tempisque, al puente del Tempisque. Esta, esta fila de carros es que va para, los que vamos para San José. Ustedes pueden ver allá que no termina. Por ahí preguntamos a un vehículo que venía, digamos, de San José a Guanacaste, y nos decían que no, que esto es pura presa, que había un operativo, sí, por allá adelante, que había un operativo, pero que esto es, es pura presa. Toda la gente, con temor de la, de la famosa restricción. Entonces, de ahí, esto es lo que causa, esto es lo que causa grandes, grandes presas. Y también es increíble ver que haya, que haya operativos en estos momentos, porque de ahí, si hay operativos, de ahí, pues más atraso todavía. Es increíble lo que, lo que causa estos temas de la restricción.